Continuamos con la información por Avia y a la Noticias Edición Meridiana. Comentarles que en una evaluación final de gestión, el Ministerio de Minería reportó que el sector cooperativo del país disminuyó los volúmenes de producción en un 10% al respecto de la gestión 2015. Si bien en los últimos meses de esta gestión las cotizaciones de diversos minerales y sobre todo los de exportación han tenido una recuperación, no se tuvo el mismo efecto en las regalías mineras como en la parte impositiva. Toda vez que empresas como la empresa San Cristóbal o Pan American Silver tuvieron un comportamiento importante en materia regalitaria e impositiva, pero la empresa Sin Chihuaira, que tiene sus actividades productivas en Potosí con Porco y en Oruro con Bolívar, tuvieron aportes regalitarios, pero no tuvieron aporte impositivo porque no tuvieron utilidad, por lo tanto esto tuvo sus desequilibrios. Solo algunas empresas privadas tuvieron un aporte importante en materia impositiva y otras empresas estuvieron con un nivel de utilidad similar, lo que no posibilitó que tengan un aporte fundamental. Por ello que expresar que en materia de producción, en comparación al 2015, de las cooperativas mineras por el efecto, suponemos, de la movilización y la reorganización interna, no tuvieron el mismo nivel de producción en relación al 2015. Las cooperativas de Bolivia producen zinc, estaño, oro, plata, antimonio, wolfram, cobre, bismuto y ulexita, teniendo una disminución en volumen del 10% en relación a la pasada gestión 2015. Es un hecho muy alarmante y preocupante para los compañeros cooperativistas mineros que no pasa lo mismo con el sector estatal. Recordemos que el pasado año el sector estatal minero tuvo un déficit productivo, esto por la baja cotización de los minerales, lo que esta gestión se logró superar.